Esta es una piscina que tiene un ascensor acuático y esta es una piscina que literalmente está ubicada dentro de un volcán. Por eso hoy Camellomello te mostrará 10 piscinas más locas que no creerás que existen. Número 10 La piscina del diablo La piscina del diablo está ubicada justo en el borde de las cataratas de Victoria. Entre las fronteras de Zambia y Zimbabue. Por si no lo sabías es una de las cataratas más altas del mundo con una altura de 108 metros. Para ir a la piscina del diablo tienes que pagar o si no no puedes ir por tu propia cuenta por obvias razones. A pesar de que a primera vista no se ve muy seguro en realidad si lo es ya que un instructor estará contigo en todo momento. Número 9 Nemo 33 Nemo 33 es una piscina de uso deportivo que se encuentra en Bruselas, Bélgica y es la más profunda del mundo hecha por el hombre. Esta piscina en realidad es un edificio dentro de otro. En el interior se encuentra un enorme foso de buceo multinivel que alcanza una profundidad de 33 a 48.6 metros según varias fuentes. Lo único malo de este lugar es que solo buceadores profesionales tienen permitido sumergirse aquí. Número 8 Marina by Sands Sky Park Si eres millonario y no tienes a donde ir en vacaciones este será el lugar perfecto para ti. Marina by Sands Sky Park es un hotel lujoso en Singapur y tiene la piscina elevada más larga del mundo. Según varias personas que han estado allí, al instante en el que entras te encontrarás con muchas celebridades, chefs con comida exclusiva, habrán millonarios por todos lados y por supuesto una vista de 360 grados de Singapur. Claro, si puedes pagarlo. Número 7 Casa del Espejismo Es obvio que a la mayoría de personas les gusta la privacidad, pero estas personas están a un nuevo nivel. Un grupo de arquitectos hicieron esta casa solitaria en la isla de Tenos en Grecia. La casa está literalmente debajo de la piscina e increíblemente y también literalmente está hecha de piedra. Básicamente la casa es invisible. Aunque la piscina es increíblemente hermosa e inusual, se podría decir que lo único normal aquí es la piscina. Número 6 Piscina del Hotel Gran Guaylea A pesar de que esta piscina es bastante normal, la forma en la que los visitantes se desplazan es única. La piscina es básicamente una combinación de un río, toboganes acuáticos e increíblemente un ascensor acuático. A pesar de que el ascensor no es bastante rápido, sin duda alguna es algo bastante interesante. Número 5 El Cráter En Utah, Estados Unidos, está ubicada la piscina conocida como el Cráter. La piscina en cuestión está situada en una cueva la cual es literalmente un volcán, el cual calienta el agua naturalmente. Lo más impactante es que puedes incluso bucear, aunque si no estás completamente loco probablemente no lo harás. Número 4 Hanging Gardens Ubud Bali es uno de los lugares más hermosos del planeta y aquí hay un resort bastante impresionante. El lugar tiene varias piscinas, pero la más increíble es la piscina infinita Twin Tiret, ya que fue denominada en el año 2015 como la mejor piscina del mundo. Número 3 La piscina falsa Aunque esta no es y a la vez es una piscina, en realidad es bastante increíble. Fue creada por artistas para un museo varios años atrás y lo más impresionante es la ilusión que crea. La sensación es de una piscina normal, es decir, es como si estuvieras sumergido en una y vieras a las personas que no lo están desde el fondo y viceversa. Número 2 Cenote Ick Hill Si hay algo más increíble que una piscina natural, es una piscina natural al lado de una ciudad antigua. A pesar de que no hay nada que se salga de lo normal como en los anteriores puestos, impacta a la mayoría de personas que la visita. Número 1 Piscina de cerveza Sin duda alguna, una de las piscinas más extrañas del mundo. Este lugar le dará un toque único a tu piel y supuestamente tiene propiedades para transformarte. A pesar de que la cerveza está demasiado caliente como para beberla, sin duda alguna los amantes de esta bebida tendrán que ir allí antes de pasar al otro mundo. ¡Suscríbete al canal!